Ven, el COBABA es para ti. Los alumnos del COBAEP enseñarán las habilidades desarrolladas en nuestras aulas a través de actividades artísticas, culturales y deportivas. El COBAEP es tu mejor opción. Somos un bachillerato innovador con docentes comprometidos y actualizados que te brindarán una educación de excelencia. En nuestros 71 planteles obtendrás las mejores herramientas y conocimientos para alcanzar tus metas. El COBABA te espera este jueves 7 de marzo a las 16 horas en el Parque Juárez. Gracias.